Sí. Sí, Castañita sí. Y la gente está con el himno y no quiere compartir el puto tuit un lunes a la tarde. Pues luego perderemos y la gente… Gente, ¿qué ha pasado con Smolder? Ojo… Chicos, acabo de entrar. Entramos lado rojo. 6 y media, eh, tío. 6 y media, eh. Smolder baneado. ¡Boliver! ¡Boliver! Smolder out. Boli open. Sena también. Sí, Bolivar open. Be first pick. Sena-Boliviar. Ostia, Boliviar en lado rojo. Flex pick. Importante para nosotros. Tanto en jungla como en top. Sena-Boliviar. Javier no juega de locos. El Joya tiene un 75 % de win rate con Boliviar. Sí, en 2018, cabrón. También es verdad, hace mucho. Claro que… Pero ganaba mucho, ganaba mucho. Con el quimiotanque, tú. Hostia… ¿Sena-Boli? Maokai también abierto. Sena-Boliviar. A mí Sena-Boliviar me gusta. Está Varus también, eh. ¿Sena? Sena-Maukai también me gusta, eh. A ver, Sena siempre le hemos tenido en… ¿Has ganado el Joya enseñado a Nibia? Y Ramón, el Ruedas. Cuidado con Ramón. Se va a volver. A ver… Joder, macho. Qué duro, tío. A ver cuando el Milwons me enseñan… Sena me gusta. A ver… Estoy tenso, eh. Hoy estoy rompiendo papel. No sé si hace falta sacar el Boliviar. Tenemos el tercer pick y podemos counterpiquearlo. Vamos a hacer esa vía, Boliviar. Haz caso a tu padre y a tu abuelo, ¿vale, campeón? Haz caso a tu padre y a tu abuelo, vamos. Venga, va. No creo que no se falta… Venga, tío, va. Y aquí, como no pillen el Maokai, lo pillamos nosotros, eh. Tal cual. Pero para que si pilla Maokai ya sabemos que es Maokai. No, pero Maokai es su port. O sea, puedes pillarlo, claro. Volvió a boli. Ha vuelto a boli. De momento en top. Pero ha estado muy baneado estas semanas y se ha jugado dos veces en top. De hecho, ha ganado las dos. Bueno, Varus-Nautilus. De momento, Giants con un draft habitual. Mucho engage, eh. Da miedo. Maokai del tirón, ¿no? Aquí puedes ir Maokai, puedes ir… También puedes priorizar… Pero si vas… Puedes ir Braum. Braum, Tahm Kench. Puedes ir Braum, Tahm Kench. Me mola mucho el Tahm Kench contra sus tres campeones. Ahí está. Es que… ¡Oh! Con sus tres campeones son estos. Eh, eh, eh. Sí, sí, ya está. Lo del Maokai, quiero decir… Tienes que flexear un poco el boli, de momento. O sea, que… En principio va a ir a top, ¿no? Exacto. También, sí. Aunque es verdad que Maokai también es flexpeak. Claro, puedes ser jungla, ¿eh? El Maokai puedes hacer jungla, Maokai, bolibear top y seguir flexeando. Braum y Tahm Kench era la polla. Mejor Tahm Kench. Braum aquí encajaba también un huevo. Sí, pero contra B… Es mejor Tahm. Es que con tres campeones, Tahm Kench es increíble. Álvaro es bueno con Tahm. Sí. ¿Sí? Álvaro tiene una partida para hacérsela muy clean. Es la herramienta perfecta. Vale. Pero se mete bajo tierra, ¿no? Es el libro… De los pocos supers que lo han jugado, es quería. Falta daño, dice Manuel. Ya empezamos con el falta daño. Tenemos Senna, hostias. Pero si no hemos terminado el draft, ¿cómo va a faltar daño? ¿Cómo falta daño? Si no hemos terminado el draft, tenemos Senna. Falta el medio. Chat, en serio, por favor. Mucho draft gupper. Falta daño ya, madre mía. Mucho draft gupper, eh. Falta el mid lane, chicos. Ari baneada. Ari's back. Ari baneada. Han baneado este fate. Estudias más por matchup, ¿no? Algo que queremos… Recordad que el Azir no se puede jugar. Azir está deshabilitado. Disabled. Eso nos perjudica mucho, eh. Así que… ¿Qué hay bueno de blind pick en medio? Tal vez Oriana. Nico. Nico blind pick. Puede ser. Puede ser. Sí, porque sin Azir… Claro, ¿qué haces blind pick? Claro. Ahí es la pregunta, ¿no? Flex pick, como Akali, también lo han baneado. Me gustaría mucho una Nico ahora mismo. Nico, Oriana… Karma. ¡Wow! Y es flex pick también. A mí me gusta. Es flex pick porque… Bueno, sí, sí. El Bolivar… Y Bolivar es flex pick también. Claro, tenemos ese doble flex. Sí, sí. Vale, vale, venga, va, lo compro. Vale, 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 vale. Vale, vale, doble flex. Venga, me gusta, me gusta mucho. Sí, está bien. Recordemos que Milwin es extremadamente bueno con Karma, ¿eh? Sí, sí. Extremadamente bueno. ¿Y aquí en top qué será? ¿Renecton de manual? ¿Nar de manual? ¿Renecto blind pick? ¿Qué es Odo Amne? ¿Gragas? A ver, yo creo que aquí te adaptas… ¿Casante, Gragas? Te adaptas a lo que más puedas castigar. ¡Ramble! ¡Ramble blind pick y se la pela! Recordemos que no sabe lo que hay en top. Hostia. Puede ser Karma top, perfectamente. Exacto. Puede ser Karma top. Ha piquéado Rumble contra un posible Karma tope. Karma top… Odo Amne es muy bueno con Rumble, ¿eh? Es de los top liners con más win ratio contra Rumble. Sí, es que está muy bien. Es que está muy bien. Sino porque luego en teamfights Karma hace bastante contra Rumble. Sí, Fiddle es muy bueno contra Rumble, pero aquí no me encaja nada. ¡Falta daño! No, aquí no creo que hagamos Fiddle. Yone. ¡Wow! ¡Wow! Y esto es un Yone medio. Cuidado, ¿eh? Si me quedas un Yone, da respeto. A ver si… Yo te digo una cosa. Me sacaba Lissandra aquí. ¿Corki medio, Skyn? No creo que sea Corki, ¿eh? Yo mandaba a Boliviar. ¿Niko medio? Lissandra medio. Nico no sé si es tan buena contra Yone, pero sé que Lissandra es gota. Algo bueno contra Yone. Pues Karma top. Karma top. Pues Karma top, Leblanc medio. Sí. Karma top, Leblanc medio… Yo ya competí. ¡Vamos, Javier, con ese personaje! Volvió en los hombros. Se lo tiene que marcar. Vale. Y no falta daño, gente, no falta daño. ¿Para qué va a faltar daño? Se acaba de enchufar una Leblanc medio. No falta daño, gente. No, no, no. Dejaros del falta. De hecho, también te digo, Skyn, no hay un tanque en el equipo rival. El único tanque, entre comillas, es Nautilus y tampoco lo es. Lo voy a decir ya. Es una set up explosiva. Es Sobra daño. Sobra daño. Sobra daño. No, no, no. No es falta daño, es sobra daño. Sobra daño. Sobra daño. ¿Somos full AD? ¿Cómo que somos full AD, tío? Es full AD que tenemos Karma, loco. ¿Qué dices? Y Karma y Leblanc. Y Leblanc. ¿Y Leblanc? ¿Qué coño dice el chat? De falta daño. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Enchufados hoy, por favor. Dios mío de mi vida, ¿eh? Me cago en la puta que me parió. Lo voy a decir ya. Hay un draft gap tremendo a nuestro favor. ¿Sí? Yo también lo creo. Yo también lo creo y bastante fuerte. Karma es de verdad ultra buena contra Rumble. Leblanc, si le hemos piqueado de last pick, es que debe ser muy buena contra John. Y Tahm Kench es muy bueno contra su equipo. Yo os lo digo. El bot matchup, si lo juegas bien, es gratis para la cena. Vale. Me encanta nuestro draft, tío. Me encanta. Si jugamos bien y no inteamos, esta partida gente pinta muy bien. Y tenemos un escalado. La cena protegida por Karma, Tahm Kench y Bolívar delante. Joder, tiene mucho, mucho, mucho espacio. Ahora hay que ejecutarlo. Ahora, Jackis da miedo con Yone. Odo Amner, recordemos, especialidad de la casa Rumble. Aunque es verdad que ya jugamos una vez contra él, pero hay que jugar la partida. Si nos ven. Hay un cuarto ahí, nos creemos muy listos. A ver, yo lo único que no sé es cómo es el matchup de medio. Entiendo que si lo hemos piqueado es porque estará comodísimo. Exacto. Yo no he visto mucho Leblanc contra Yone. Lo ha elegido Frescowie. Hay que decir que Frescowie jugó Leblanc contra Perkz y Perkz iba con… ¿La gente se acordará? Twisted Fate. Toma. Hostia, el audio no va sincronizado al 100%. Eh, ¿contra qué jugó Frescowie Leblanc? ¿Leblanc contra…? Eh, Rise. Fuerza Rise. Mirwin entrando aquí. Hostia. Eh, eh, pero el volumen va mal. Sí. Va raro. What? ¿Qué pasa con el volumen? Bueno, Flash por nada, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Flash por nada, sí. Flash y Gnade por nada. ¿Qué coño acaba de pasar? Media vida. Bueno, y por ganar el… Mirwin, que la he quitado y el Yo-Yo está invadiendo, eh. Sí, el Yo-Yo está invadiendo. Nivel 1, eh. Pitch nivel 1. Está muy jodido, Pitch, eh. Sí, sí, bueno, atención que el audio va mal, pero es que en boli acaba de liarla. La partida va bien. Y en botos, os digo una cosa, ganarán la prio level 1, pero Noutilu se ha quedado sin nada. Aquí Mirwin... Le roba todo, eh. Le roba todo. ¡Qué grande, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, vamos! En los amorosos, cuidado, suben al 2. Cuidado, suben al 2. Cuidado, suben al 2. Cuidado, suben al 2. Supa se tiene que ir. Álvaro tiene el teleport. Podría volver a línea. Llega la flecha. Llega la flecha. ¿Tiene el curar? Bien, bien, bien. Bueno. Bien. Vale, cuidado. Joder, tío, el sonido va mal, tío. Porque encima saben que el Yoya está por la zona de top. Ya. Y en cambio, B ha tenido que bajar. Así que ahora B va a poder invadir fácilmente con la ventaja que tiene en boli. Sí, y además que ahora ya sabemos dónde está B los siguientes 3 minutos, eh. O sea, literal. Sí. Lo que pasa es que ese gancho no debería haber ocurrido, tío. Le tendría que haber dado time case, ¿no? Seguramente. En el VLC se puede ajustar el audio. ¿Cómo se ajusta el audio, tío? Sí, reinicias el VLC, dicen, no sé. Joder, ya, pero entonces, chavales, me estáis pidiendo ahora… F5, dicen. No sé si es troleada, la verdad. No, va a ser. F5 no puede ser… ¿Aquí puedes apretar el VLC? En VLC no es F5. No, en VLC no es F5, chavales. No, 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 no. No, 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 no. Eso es malo, el delay. Voy a preguntar a ver si nos pueden ayudar. Ah, ¿el sonido de la LLEG también va mal? Sí, es que claro, irá mal todo, probablemente. Si es de ellos… Ah, si es de la LLEG… No, 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 si es de la LLEG no toquéis nada. Cuidado aquí, esto. Cuidado, cuidado, el invade, cuidado, el invade. Pueden ir a por el Yoya. Creo que sabemos… Se ha hecho el azul el Yoya, ¿no? Sí. Porque no tiene el azul… Sí. Álvaro tiene el TP, por cierto, podría volver a línea. Level 3 para Álvaro. Hemos aguantado esos primeros ganchos… Hay que tener mucho cuidado, no tenemos summoner, ellos tienen casi todo menos el Flar de Nautilus. Quita el audio, dice. Esto está siendo tremendo porque el Yoya no ha perdido ni un solo campamento, simplemente el cangrejo de bot, pero es que el Yoya está paseando ahora mismo para arriba, le saca ya más de un level y se va a hacer tres campamentos más. Encima no nos han podido castigar la botlane porque han reseteado y no han podido ni divear bot. Y Reven, en medio me da la sensación de que el matchup no es malo porque veo a Frescocu y con Boford y con TP. El matchup lo hemos escogido a dedo. Es verdad que la gente decía que Jacky es un mejor campeón, es Yone. ¿Ya van bien? ¿Sí? No. O no. No. No, déjate historias. El chat… El chat no tiene ni idea, tío. El chat no tiene ni idea de nada. Bueno, el Yoya sigue farmeando. ¿Esto se lo puede llamar? ¿Le vemos? No, no tiene smite. A ver… Bueno, vale. Oye, pues… Pues gracias, gracias. Y rompemos el pink, eh. Me encanta romper pinks, ya lo sabéis. Los pinks son 75 de oro y cuando los rompes ganas como 25 o 30. 30, ¿no? Es una locura, de verdad. Es muy worth it. Es muy worth it. Lo único, Reven, en bot… No tenemos summoners. Bueno, no tenemos summoners. No los tiene Supa, realmente. Pero bueno, que jode un poquito. Bien ahí. Mirwin. Ay, cómo me gusta ver a Rambles sufriendo en línea. Eso me gusta. Cómo me gusta ver a Rambles sufriendo en línea. Cuidado, eh. Cuidado, que está comiendo mucho daño, Doamne. Ojito el dive, eh. Ojito el dive incluso. Ojito el dive incluso. A ver, aquí ya no va a pasar nada más. No va a pasar nada más. Este matchup de Karma normalmente se juega contra Rambles. O sea, normalmente piqueas Karma contra Rambles. Es verdad que Odoamne está muy bien farmeado, pero claro, tú al final con Rambles lo que quieres es ganar la línea, dominar el uno contra uno. Y a Karma no lo va a hacer. Y de momento, claro, Mirwin está muy cómodo. Ya. La verdad es que nos saca minion. Sí, ojo. Cuidado, bien. Gancho al aire, menos mal. Nos saca 10 minion, eso sí. Da miedo esos ganchos. Es que Karma es un poco putada fácil. Cuidado aquí, no, no, que no tenemos nada, eh. Yo lo daba, tío. Que nos la peleen. Sí, de hecho, sabemos que están en el dragón, con esa rotación de Ignar. Es bastante evidente, ¿no? Que se lo hagan y punto. No queremos. Bueno, ¿podemos ganar? No, no, no. No, 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 no. Es dragón tecnoquímico, dejad de líos. Es cierto que con el 6 de Tampkench ya puedes jugar un poco más suelto. Ya. Te tira la R y tiras la R. Sí. Pero todavía no tanto. Todavía no puedes. Cuidado. Y más cuando supa no tiene summoners, eh. Exacto. Por cierto, está farmando Tampkench a Skyn. Sí. Está farmando Tampkench. No le habíamos dicho nada, pero es el ítem de Super Parasena. Sí. Y de hecho tiene TP Tampkench, así que... Vamos a tener un Tampkench que va a estar bastante fuerte. TP de Odoamne no lo gasta a Mirwin, de momento. Odoamne es 6. Sí. Y a ver qué podemos hacer aquí. El Joja level 5. Y con mucha ventaja de ítem, eh. Espada larga contra Tuneladora. Sí, la Tuneladora... El Joja que farmea ahora mismo, tío. Sí, no tiene que hacer otra cosa. Que farmea, que pille el 6. Así sí que puede hacer de ahí guapos. Sí. Y ahí ya vemos, sí. Bueno, pues seguimos jugando la partida. El audio siguiendo mal. Gente, decidme si el audio va mal en la LEC, pero... No, va con delay, lo acabo de ver ahora mismo. ¿En la LEC? No, aquí. Aquí sí, pero en la LEC no sé. No, pero tiene que ser lo mismo, yo creo, ¿no? En la LEC anterior... No toques mucho. Si en la LEC va mal, no toques mucho. Pausa, detener, anterior, siguiente, grabar... Bueno, no sé si se puede... Buena ventaja para Frescow en medio, eh. De momento... Dos waves de ventaja, eh. Es tremendo eso. Sí, vamos con un segundito de... Y abajo, en cuanto a oro, vamos ganando. Sí, sí, sí. Porque pensad que, claro, Sena está fast-ing, no está farmeando. Entonces, el oro... Claro, tenemos ventaja, efectivamente. Lo único que dice Skyn, es el nivel 6 el Joya, eh. Y Pits va a subir ahora al 5. Ahora sí que tiene que buscar algo, eh. Vamos a ver, ahora llegan las cadenas. Ahora sí que hay que buscar algo, porque le saca un nivel y medio, eh. Sí. De hecho, es una pena que se estén haciendo ellos los Kevin. Está buscando a Yakis en medio. Ojito, podemos matar en medio. Cuidado con Yakis, no le ha salido bien este tradeo. Sabemos qué está pasando ahora mismo. ¿Saben dónde estamos? Sí. Es lo que decía Skyn, eh. El 6 de Tamquenz te da mucha tranquilidad, tío. Sí, muchísimo. ¿Vamos a invadir el rojo? No creo, ¿no? Porque nuestra bolding ha reseteado. Sí. Nuestra bolding ha reseteado. Hay que aprovechar este nivel extra. Está entrando igualmente al rojo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que aquí no está jugando con la prio para invadir, sino con el hecho de... Si se ha hecho los Kevin, está la parte de arriba o reseteando. Es que el Joya le saca 500 de oro. Bueno, 400 de oro, perdón, eh. Pero no sabemos si se ha hecho los Kevins aún. No lo hemos visto. Sí, no lo hemos visto. Y no sale hasta que matan a todos. ¿Hay forma de ver si se hace uno o...? Creo que hay alguna forma de verlo, eh. No estoy seguro. Hasta que no matas los tres normalmente no... El tío ya está escondido. A ver qué pasa ahora. Saben que no tienen visión, eh. Y está la wave rellotando. También hay que ver si van a jugar... Puede ir, puede ir, puede ir, puede ir, sí, 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 sí. Se han colado. Puede ir, puede ir, puede ir. ¡Patrick, qué problemas! ¡El oso pega mucho! ¡Vamos! ¡Primera sangre para Javi, que está dando un clinic brutal! ¡Se la comió Don Patricio! Vamos. Push gratis para Supa. ¡Qué alegría! Level 6 para Álvaro. Level 6 para Álvaro. Primera sangre para el oso. Y va... Y bueno, va a echar directa... Esto es tremendo. Placa para Senna. Muy buena jugada, Skyeng. Level 6 nuestra botlane. Esto para Senna es increíble. Me da la vida. Tienes 6B. Cuidado, eh. Que no nos interesa nada. Pero tenemos Tampkins con 6. Sí, tenemos Tampkins con 6 y Summoners, eh. Pero sí hay que tener cuidado, eh. Hay que tener en cuenta que aquí puede ser un 3 para 3. Este 3 contra 3 lo ganamos. Ha flasheado el Yoya. Viene con todo. Quiere buscar la jugada que está pasando en este 3 contra 3. Tampkins se lo va a comer. Tampkins va a salvar al Yoya. Queríamos jugar agresivos. El Yoya que tiene el ultimate todavía. El Yoya que tiene el ultimate todavía disponible. Cuidado con esta jugada. Álvaro en problemas. Álvaro recibe el gancho. No creo que tengan daño. Supa que aparece. Cuidado con esto. Cuidado que Álvaro salta con todo. Cuidado con esta que puede ser buena. Llega el ultimate de Senna. Se va a quedar un golpe, no me lo creo. Hay 3 contra 3. Llega el ultimate también del Yoya. Pitch que se queda muy bien tocado. No ha muerto nadie. No ha caído nadie. Supa le mete el stun. El 3 contra 3. No muere nadie. Madre de parida. Qué lástima ahora. Ha habido esos intercambios de Summoners y no ha caído nadie, Reven. Esto es bueno para nosotros porque si intercambias y no muere nadie, al menos Senna se lleva unas cuantas almas ahí. Se lleva almas. Y ellos han gastado todo, también. Lo menos el flash de Varus. El resto lo han gastado todo. Nosotros a mí lo mantenemos. Ay, qué lástima esa ulti de Senna, eh. No ha tenido daño por poquito, la verdad. No ha tenido daño por poquito. ¿Por qué ha tirado esa R el Yoya, Skain? Mmm, ya. ¿Ha sido para esquivar algo o por qué lo ha hecho exactamente? No sé si ha sido para esquivar algo, pero tal vez por el daño. Creo que por daño, sí. Ha tirado F-B saliendo de la R. Creo. También te digo, Pitch ha gastado todo y no ha rascado nada, combi. De momento no está rascando nada, Pitch. Echate, tienes razón. Le falta daño, chicos. Esto ha sido muy risky, eh. Tenemos ulti, tenemos ulti. R de Nautilus tenía… Hostia, el Yoya está pegando una farmeada. Lleva 70 minions al 10. No ha baqueado, diría. Después de esto, Nautilus tiene ulti. Cuidado con Ignar. No tenemos todavía ulti… Cuidado, eh. Cuidado con esto. No tenemos ulti de Álvaro todavía, Skain. Te queda un rato. No, no tardará mucho. Y Mir Windeven, de momento, muy gratis en top. También junto con Rumble. Oye, estamos en 1.600 doros por delante. Sí, vamos. No hemos visto el marcador de oro, pero son 1.600 doros por delante. La quitan en top. No, la ha faltado. El Yoya ha matado a Viko la ulti, me dicen en el chat. Pero creo que no he conseguido leer el mensaje en el chat. Alguna explicación tenía. Pero bueno, sin más, ya está. Al final ha sido un intercambio. No ha muerto nadie. Lástima esa Q. Mir Windeven que intenta sacar la primera placa. Cuidado, que no hay ulti de Tahm Kench. Esto me pone nervioso. O sí la tenéis. Ya está, ya está. Les estamos viendo. Esto habría que intentar pegarse, ¿no? Un segundo dragón de gratis. No sé si llegamos, porque estamos resisteando. Pero el Yoya está paseando para bot. Queremos pelearlo. Sí, Frescowuy también puede venir. Frescowuy que va con un farmeo perfecto. Mir Windeven no tiene el teleport. O Doamne sí lo tiene. Cuidado, eh. Vamos a pelear, eh. Cuidado, va a haber tepedo Doamne. Cuidado, va a haber tepedo Doamne. Mirazo Doamne en top. Sí, sí, tepedo Doamne, ¿no? Sí, sí, sí. Mir Windeven lo está diciendo. Mir Windeven lo está diciendo. Dragón Infernal, cuidado con esto. Lo acabamos, Tron. Cuidado, lo acabamos. Frescowuy en problemas. A ver si lo acabamos. Cuidado con Álvaro. Viene con todo. El engage. No vamos a parar. El dragón de momento no ha caído. El yo ya quiere pelear. Esto puede ser buena. Llega el teleport de Rambl. Llega el teleport de Rambl. Cuidado. Llega el TP de Rambl. Hay que irse. Viene con el equilibrador. Tiene muchísimo daño. La ulti también de Bolívar para ganar tiempo. Supa con la unión para ganar más tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Que me lo ha hecho Fresquito! ¡Que me lo ha hecho Fresquito! ¡Una más! ¡Una más Fresqui! ¡Una más Fresqui! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Jacky! ¡Bien jugado del dragón que no ha caído! ¡Cómo lo ha jugado Supa también perfecto! ¡1-5 en el marcador! ¡Skine más de 3.000 de oro por delante! ¡4 contra 5! Hemos ganado un 4 contra 5. Milwin no estaba llegado al final. Hemos ganado un 4 contra 5. Quiero ver esta jugada repetida mecánicamente. Hay muchos detalles, muchos destellos. 3-0 Frescowey. Y 3-0 para Leblanc. Vamos a ver qué ha pasado. Tiene que tener ítem ya. Mecánicamente creo que ha sido una locura. Además, lo estábamos comentando. Si vamos en el minimapa a Rambl. Estaba yendo. Va a tirar el TP. Esto iba a ser un 4 contra 5. La R de Ione. La Maracan va a París. Jacky. Y aquí entramos. Vamos a ver lo que sucede. Flashea aquí, Patrick, para evadir la jugada. Joder, el daño que tiene Bolívar. Me cago en la puta que me parió. R de Álvaro para salir. Aquí va a venir Rambl. Pero no tienen daño. Se juntan todos aquí. Ahora mira ulti. Supa. Rumble no tiene ulti. ¡Guay! Supa, qué mil lo jugaste. Claro. Jugamos esto 4 contra 5. ¿Y cómo se ha muerto el Joya? El Joya se ha muerto de milagro. ¡Ay, qué lástima! Bueno. Jugamos esto 4 contra 5 porque Rumble no tiene ulti. Sí. Vale, vale, vale. Y porque la ulti de Ione me ha dado a mí. Sí, también. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, dos ultis al aire no. Yo creo que la de Varus lo ha esquivado fresco y lo ha flasheado. La única ulti al aire ha sido la de Ione. La de Varus, realmente, cuidado con el Joya que está entrando aquí. Cuidado con el Joya que está entrando aquí. Tiene ulti no se puede ver. Nada, tiene flashe ulti. Es muy difícil cazar a Bolívar con flashe ulti. Muy complicado. Están viendo. Ah, el dragón no se lo ha llevado a nadie. No. No. El dragón no se lo ha llevado a nadie. Estamos jugando full tempo, full agro. Sí. Mirwin, por cierto, va muy bien con Karma. Va, de hecho, ahora mismo empate con Rumble. Esos son grandes noticias para Karma. Tienes unas plaquitas muy bien. Que pueda llegar a los primeros ítems. Supa le saca dinero a su AD Carry y no está farmeando. Es got. Es una auténtica barbaridad. Evidentemente, Álvaro le saca mil de oro. Ha estado en todas las kills. Supa es muy bueno con Senna, tío. La ultimate de Supa. Cuidado. Cuidado. Mirwin está aporto. Silus, el sonido va por delante. Ha flasheado, ha flasheado. Ah, pero está muerto. Es que va… ¡Oh! Está muerto, sí. Sí, por nada. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Estamos matando? Hemos matado en medio. Hemos matado en medio, uno por uno. Uno por uno y… Hemos matado en medio. Yaki es muerto. Yaki es muerto. Frescogui 4-0, eh. Vale, vale. Plaquita, mola. Frescogui va 4-0. Es worth it. No lo hemos visto, pero hemos matado en medio. Ha flasheado el Yoya para hacer esta jugada. El sonido que va por delante. Vamos a bajar un poco, chavales, el sonido, porque nos hace un poquito de spoiler, la verdad. Nos hace un poquito de spoiler. Esto es worth it porque ellos se llevan kill y ya nosotros nos llevamos torre de medio y dragón. Eh, sí. No, no, no. Esto es muy worth it. Bueno, Reven, primera torre de medio y Leblanc 4-0. Ah, que el Aki se ha llevado Nautilus, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues… ¿Cómo juegas contra Leblanc 4-0, Reven? Ahora mismo. Es muy difícil. Muy, muy difícil. Le tienes que dar una prioridad tremenda. Ulti de Villaella, ulti de Nautilus. Y os digo… Y si haces eso, el Joya los va a reventar. Y os digo una cosa. Escalamos mejor, creo. Sí, escalamos mejor. Están jugando Rumble, B, Varus, Nautilus. Y por lo que estamos viendo, parece ser que ese Bolívar no va a ir a tanque. No es como el de top, fíjate lo que lleva. Sí, sí, sí. Esos tanques, sí, sí. No sé. Parece que va a por… La partida del Joya está siendo fantástica. Están todas las kills. Le sacan mil de oro a B. Le ha invadido todos los campamentos. Y Álvaro, evidentemente, claro. Álvaro es un tanque que farmea. Tiene capa de fuego solar y tabi ninja. Senna, 56 o 58, además pone. No está nada mal. 56, sí. Frescowi contra Iaquis. Intenta tradearle… 58, es verdad. No le sale favorable el tradeo a ninguno de los dos. Tiene la vara grande. Quentin, ¿qué te está pareciendo el partido? A mí me está gustando mucho. O sea, creo que el síntoma de que la ulti y el Bolívar están siendo para hacer daño y para iniciar dice mucho, ¿sabes? Que no es una cuestión de vamos a ganar posición o ir a por los carries. Y la Will también, ¿no? Que es totalmente agresiva, claro. De momento, sí. Sí, sí, sí. Hay TP de Odoamne. Cuidado, me da miedo. Hay TP de Odoamne. Cuidado, me da miedo. También lo tiene Mirwin. Mirwin evidentemente está en esa versión. Suporta ahora mismo esta partida. Bounties. Y ojo, eh. Te digo una cosa. Por un lado, qué listo Mirwin sabiendo que Odoamne iba a tirar TP. Y vaqueando… ¿Ha llegado tres segundos, cinco segundos más tarde que Odoamne? Aún sin TP. Eso es muy loco. Ojo, cuidado. Lo han reventado. La trampa frescowi lo han reventado. Shutdown. Hostia. Lo han reventado. Se han escondido. Ya hay ulti encima del Yoya. El Yoya que puede ser cazado. El Yoya tiene la ultimate disponible. Viene Álvaro. Lo quiere salvar la vida. Tiene la piña, Álvaro. Tiene la piña, Álvaro. Tiene la piña. Vamos a ver qué ha pasado con esa piña que está pasando en medio. Se ha muerto Mirwin también en medio. Cuidado ahora, eh. Que hemos dado bastantes kills. ¿Qué ha pasado en medio ahora? Acaba de pasar. Acaba de pasar en medio. ¿Qué cojones? Ha sido una jugada muy rara. Cuidado con esto, eh. Cuidado con esto. Que ha sido un throw bastante importante. ¿Qué acaba de pasar ahora? Frescogo y lo han cazado en medio. ¿Y qué ha pasado en medio? Han matado a Mirwin. No sé cómo lo han matado. Se ha flaseado Odoamne. Y vienen con la jugada ahora. Cuidado que quieren continuar. Quieren ir a por Álvaro. Supa se da la vuelta. Supa tiene mucho daño. Supa tiene la ulti. Álvaro busca Noca. Pero está llegando también Patrick. Supa quiere pegar. Supa de momento no mata. No mata. Odoamne se quiere ir. Álvaro que se come el gancho. Álvaro podría estar muerto. Supa sigue pegando. Lo que aguanta Tan Kench. Lo que aguanta Tan Kench. Es que eso sí ha tenido que flasear. Heraldo para Giants. Hemos dado el chat en Leblanc. A ver qué hacemos los siguientes minutos. Vamos a ver la repetición. Que va a ser lo de top. La cazada en top es impredecible. Aquí, gancho, R de Nautilus. Sí. La R de V... Pero ¿y en medio qué ha pasado? A ver. Y en medio, me imagino que R de Varus y R de Rumble, ¿no? A ver. Tira TP Mirwin. Está tirando TP. Y tal cual en el TP. Le están esperando. No se está viendo, pero sí ha pasado eso. Sí, no lo están viendo. Le están esperando y le tirarán todo. Si es R de Varus, es R de Rumble. A ver, el puñetazo. No le ha dado el puñetazo. Uf, qué salvada ahí de Álvaro. Uf, qué salvada de Álvaro, tú. Mirad, ahí está dando TP. Llega y tal cual llega. Ahora le dan R de Varus y R de Rumble. Sí. Hostias. Me cago en la puta. No puede salir de esa. Qué lástima. Me cago en la puta. Y Senna aún no tiene tanto daño como para meter la diferencia. Le faltan al más. Senna va fuerte. Bueno, ha ganado 20. Sí, sí, va fuerte. Ha ganado 20 de las que las hemos contado. A ver, cuidado. Podemos pelear eso. Ignar no tiene flash. Ignar no tiene flash. Ignar no tiene flash. Qué putada. Bueno. A Intead había pegado a Ignar ahí, yo creo. Está bien, está bien. Recordad que escalamos mejor. Sí. Tenemos una Senna que vaya casi con 100 almas, lleva 80. Va muy bien de almas, eh. Muy, muy bien. Sí. Tranquilos. Hay que dejar que Leblanc haga un poco su magia. Sí. A ver. Qué lástima esa cazada. Era una cazada gratis sobre Nautilus, hay que decirlo. A ver qué está pasando aquí. Que el sonido va por delante. Les puedo hacer algo. Están haciendo cover a Leblanc para que pueda pushear y que no le hagan la que le han hecho antes. Sí, básicamente se está. Ya está llegando. Cuidado. Cuidado, torre de bot. Básicamente. Gasto ulti. Tiene que ir a gasto ulti. Básicamente, eso es. Muy bien. Y ahora tenemos que volver a medio de alguna manera. Tenemos que pillar esa oleada. Y ellos tienen prioridad y heraldo. Así que tenemos que contestar medio. Está llegando Álvaro. Está llegando Álvaro también. Está llegando Senna. No tenemos TP de Leblanc. No tenemos TP de Leblanc y no tenemos TP de Milwins tampoco. Esta torre va a caer seguro. Bueno, va a caer seguro. Hay que verlo si va a caer seguro. No, de hecho, no va a caer. De hecho, no va a caer porque lo va a limpiar aquí el Yoya. Bien, bien. Lo va a limpiar el Yoya. Lo va a limpiar también Supa. Que sigue recogiendo almas. ¿Cuántas tiene exactamente? 83. Está muy bien, ¿eh? Acabe de pillar ahora. Sí, es difícil. 33 al 19 es una barbaridad. Sí, tenía 58. Cuidado aquí Supa. No está Tamkench. Sí, no está Tamkench. La R de Rumble es muy buena. Ah, Tamkench no llega. ¿Tamkench no llega? Sí, sí llega. Sí llega. Se lo ha comido, se lo ha comido. Pero está jodido, sí. Está jodido. A ver qué podemos hacer. Hostia, la ulti de Supa. La da cuatro. Mirwin llega con la Q. Ahora sí que… Ahora no tenemos daño, yo creo. Cuidado, eh. Cuidado aquí. Ojo, cuidado que van a por Mirwin. Ojo, cuidado que van a por Mirwin. No hay Nashor. Cuidado. Cuidado. Álvaro la teoría que salva la vida a Supa. Buf. Hay que tener cuidado con estas cazadas. Ya nos han hecho varias. Están cazando mucho, hay que tener cuidado. A ver, es que tienen un equipo que si gastan todas las ultimates, al que se la peguen, le van a matar. Sí, pero Supa tiene que ir pegado a Álvaro siempre. Literal. Sí. Sí. Y ahí es una pena que no estemos juntos, porque si ahí está Mirwin, le pega RE y la TeamFed es otra. Hay que decir que no han conseguido nada. Es un kill vacío. Sí. Es un kill vacío y ahora no tienen ultimates. Ya, pero bueno, ya ha habido un par, ¿sabes? Sí, ya ha habido un par. Que tampoco mola. Sí, sí, sí. Vamos a ver ahora este… Sí, y al final todo ha pasado Ah, tiene que poner el pechito el… Porque esa jugada, si está Álvaro en el arbusto, es que no pasa nada. O sea, te inician, pero tú te puedes reposicionar. Si está Tamken cerca, da igual que Supa esté un poco adelantado. Importante este dragón, ¿eh? Nos da mucho valor, tío, porque Bolívar empieza a tener ya resistencias y Álvaro estos dragones de montaña le dan la vida. Está perdiendo mucha experiencia también el Yoyo ahora mismo, porque lleva el 10 un rato y Ganar no tiene flash. ¿Podemos pelear? Y Ganar no tiene flash. ¿Podemos pelear? Y Ganar no tiene flash. Nos estamos metiendo muy deep. Nos estamos metiendo muy deep igualmente. Yo no sé si esta jugada es buena. Está llegando el Blanc. ¿Lo mata el Blanc? No sé si lo mata el Blanc. Yo no sé si esta jugada es buena. Hostias. Hay que tener cuidado. Sí. Esta jugada yo no sé si es buena. Cuidado con estas cazadas. Uf. Esta cazada es mala. De hecho, el Yoyo está en problemas. Hemos intentado cazar a Nautilus y no hemos podido. Fresco Wui está muerto. Esto es Nashor, yo creo, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Esto es Nashor, yo creo, ¿no? Sí, nos vamos. Buf. Sí, esto es Nashor. Están pingueando. No, de hecho, Supa está muerto. Sí, es Nashor. Uf, pues se nos ha ido bastante partida, ¿eh? Se nos ha ido bastante partida. Y Pitch, de hecho, ahora va fortísimo. Esto es ejecución. Esto es Nashor, seguro. No tenemos nada. Bueno, hemos intentado cazar a Ignar y no lo hemos matado. La verdad, no tiene más. No estaba el Blanc en esa cazada. ¿Nos podemos hacer el dragón? Sí. Sí. Lo estamos haciendo, ¿no? Ah, no. No estamos haciendo nada. El arma va a ser muy tardía aún así, ¿eh? Liadita, la verdad. Bueno, es que llevamos cinco liadas de manera consecutiva. Sí, sí. Pero cinco, ¿eh? Sin parar. Y os diría que ahora mismo la partida está jodida. ¿Por qué? Porque el Joya es level 10. O sea, el Joya lleva el level 10 a lo mejor cuatro minutos y yo creo que hemos querido jugar demasiado acelerados. Se le sacan tres niveles vía ahora mismo. Sí, sí, sí. Bueno, acaba de subir al 11. Es que el Joya lleva el 10. Que alguien lo mire. A lo mejor lleva el 10 desde el minuto 18. No es coña. O sea, hemos querido jugar tan acelerados que se nos ha ido un poco la partida. Y aquí se han hecho el Nashor porque nos hemos metido superdipa por Nautilus. Nautilus nos ha muerto. Y claro, luego te toca aguantar el contraataque. No estaba fresco en la jugada. Y bueno, pues... Tienen un combo de setup que la verdad que se nos está atragantando. Porque la R de Rumble tiene muchísimo valor porque puede hacer follow up o a la R de Vi, o a la de Nautilus, o a la de Ione. Y a la mínima que den cualquiera de esas habilidades te hace follow up la R de Rumble y nos revienta. Necesitamos estar juntos. En esta situación, al que castigan mucho es a Gioia. Sí, pero igualmente estamos followando nosotros mucho. Sí, no, no, no. Hay que decir que por mucho que tengan buenas ultis, hemos jugado agresivo de más en muchos momentos. Te han pillado en top, te han pillado en mil. Porque nuestro early estaba siendo fantástico. La cosa como son. Pero bueno, ahora se te complica. Ahora hay que remar la partida. Cuidado que se supa. Cuidado, supa. Cuidado, llega el combo. Pues Frescowy está jodido. Frescowy se tiene que ir. Álvaro se lo ha comido. Pues no sé si pueden acabar la partida incluso, eh. Sí, sí, es Gigi. Van de matar a supa. Sí, sí. Esto es Gigi, te diría, eh. Sí, sí. Me deja que te has tocado esto, eh. Hostia. Vaya barbaridad de partida. Esto es Gigi. Han acabado ya la partida. Buah. No sé si acaban. Sí, 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 sí. Sí, sí, pueden acabar. Pueden acabar. Pueden acabar. Nos hemos muerto todos. Bueno, pues jodienda de las grandes. Jodienda de las grandes. No, se van ahí. No, van, menos mal. Buah, pero esto, hostia, ¿qué ha pasado tú en esta partida, chaval? No entiendo nada, eh. Buah, qué jodida, pero ¿qué ha pasado, tío? Vaya desconexión tan brutal. Y mira que encima, o sea, hemos hecho lo más difícil, eh. A ver qué ha pasado. A ver. Bueno, claro, es que nos hemos quedado defendiendo una torreta que se moría. Ahí está. Nos hemos quedado sin torre, claro. R de Varus, R de Rumblas. Le han dado el ancla a Frescowi, eh. Claro. Es que, hostia, no sé. Sí, sí. El combo es muy bueno, sí. Es que, ya sea que te dé la R de Varus o te dé la R de Vi… Después que la R de Rumble y como que no podemos responder. Siento que ahí nos falta R de Senna, R de Karma, ¿sabes? R con E. Y nos ponemos un montón de escudo, pero no sé. Joder, el Nashor se ha hecho eterno. No se ha acabado todavía, me cago en la puta. Sí, y ahora ya evidentemente… Ahora la partida está muy difícil. Con Bolívar por detrás y demás, claro, ahora es jodido. Hay que confiar en Senna, tío. Senna es un poco nuestra esperanza, pero es que está en nivel 10. Claro, y está muy por delante. Ahora está tosca abajo. Ah, está en nivel 10. Claro, es que es una liada. ¿Cómo estamos tan por detrás? Si íbamos súper por delante, ahora estamos… Tres leveles en la de K. Hombre, porque hemos cedido 11 kills, 4 torres, Nashor… En cuestión de 3 minutos o 4. Has cedido todo, claro. En cuestión de 3 minutos o 4. Sí, íbamos 1-5 en la partida, en kills. En serio, 10-1 de parcial de kills, más 5 torres, más Nashor. Exacto. Claro, es una barbaridad de oro. Claro, es que el principal problema, aparte del oro, obviamente, es también en nivel. Es que estamos súper atrás. Sí. Bueno, hemos querido jugar muy acelerados, yo creo, en algún momento de la partida, ¿no? Hostia, aquí no tenía… Bueno, da igual. Hemos querido jugar como a muchísimo ritmo la partida y, bueno, claro, hemos empezado a jugar jugadas muy agresivas y ahora está jodido esto. Ahora está jodido a ver si Giants son capaces de realmente cerrarnos la partida. Supaya tiene más de 100 almas, tío. 100 almas, minuto 25. No está nada mal, no tiene el mismo ritmo que tenía antes porque, desde luego, en los últimos cinco minutos no hemos jugado… Tienen ellos un daño muy explosivo. Y una set-up muy difícil de ejecutar cuando estás por delante. Es que ellos… O sea, Pitch ahora mismo va fedeado con B y habías tenido un early game donde no había olido nada. Los primeros 15 minutos de Pitch habían sido muy jodidos. Claro. Pero bueno, eh… Ya está. Y Yone igual. Yone estaba bastante por detrás y ahora va por delante. Sí, sí, sí. Yone tiene mucho daño a la hora de entrarnos, pero nosotros tenemos la R de Senna más la R de Karma. De verdad, deberíamos poder hacer… Yo creo que nos van a limpiar en una teamfight, te lo digo en serio, tío. Puede ser, puede ser. Nos sacan mucha ventaja ahora, sí. Sí, yo creo que ahora mismo está jodido, la verdad. Está entrando Nautilus. No sé qué está pasando. El sonido va por delante. Menos mal que al menos no es Alma en un minuto. Pero claro… A ver quién puede limpiar la web de bot. Es que la ventaja es tanta que es la típica pelea que aunque misplayen, tienen mucho daño. Sí, sí. Para mí es que Pitch ahora mismo va a estar en el culo también. Sí, sí. Es que va todo el mundo hasta arriba, de nivel y de todo. O sea, no tienen ni que jugar bien mecánicamente. Claro, ese es el problema, que es una ejecución muy sencilla. A ver… Álvaro. Bueno… Aguantamos lo que podemos. Ahora… Hay que darles el dragón y… Y no morirnos en medio. Hostias. Es que mira el daño que tienen. Madre mía, el daño que tienen. No deberíamos pelear, ¿no? No, que se muere… Bueno, se lo han reventado. No debería pelear esto. Sí. Es que… Que esto quede en la torre y ya está, por favor. Farmamos bot. Nos vamos, hay que irse. Está jodido esto. Leblanc no sé dónde está. No, es que Leblanc no está, claro. ¡Irse, tío! Bueno, va, Gigi's, chavales. Vaya partida. Lunes raro, la verdad. Hostia, qué inesperado es perder así cuando has reventado el early. Has reventado el early y tienes una Leblanc 4-0 que se va a site y revienta. Y no ha hecho absoluta… Bueno, es que no ha podido hacer nada, fresca, güey. Bueno, gente, hay que estar en las buenas y en las malas. ¿Qué le vamos a hacer? La verdad que ha sido un early game que parecía de paliza y es que, bueno, ha sido de verdad, de las partidas más raras que hemos visto en la LEC. Derrota dura, a espabilar, cae el nexo, 1-2. Y qué partida más rara. A ti te dicen que ya hayas batirado el nexo al minuto 26. Es increíble. De hecho, me atrevo a decir que más de uno se ha ido al baño y cuando ha vuelto ha flipado. Es la típica partida de… En tres minutos… No sé qué ha pasado. O sea, esta es la típica que ves la gráfica de oro de la partida y se te caen los cojones. En plan, no ha tenido sentido. Bueno, lo que ha pasado es que hemos empezado a tomar decisiones cuestionables, ¿no? Hemos ido Deepa por Nautilus, Nautilus no se muere. En medio TP de Mirwin lo han matado. Arriba Fresco, güey tira el TP, no se espera la cazada, se muere. Minuto 20 ha sido la peor pelea posible. Ha habido tres jugadas de la de top, que tú dices, la de mid. Luego, cuando han cazado también a Supa, que se ha tenido que morir el Julia por eso, que la ha salvado tan bien. La partida era fácil de jugar cuando teníamos ventaja, pero Leblanc no ha podido tener mucho impacto a pesar de lo bien que iba Fresco, y hemos pasado de una partida donde hemos ganado un 4 contra 5 cuando no nos tocaba a perder. Pues nada, a espabilar, señores. La verdad que vaya hostión de realidad nos hemos llevado en el día de hoy. Es verdad que es un mejor de uno. Uno no dice nada y que está en las buenas y en las malas, pero bueno, hemos perdido contra un equipo que venía en una muy mala racha, como es Giants, y nada, pues poco más. Quentin, ¿qué nos tienes que contar? Pues la verdad es que, que no ya he dicho, yo no entiendo por qué defendemos la Torre sin la Leblanc. O sea, ya de por sí defender la Torre creo que es una idea bastante mala, en el sentido de, mira, vamos a recuperar el inhibidor, mantenemos la base, seguimos escalando, pero ya después de morir el Yoya, Mirwin, por ejemplo, se queda cerca de la Torre inhibidor en plan de, bueno, pues os pokeo. Se han matado. Yo creo que ahí la partida estaba ya perdida igualmente. El tema es cómo la de ellos estaba perdidísimo. Pero lo que haces es acelerar el proceso. O sea, aunque hayas perdido la partida a 5 o 10 minutos, nos vamos a entregarla como hemos hecho en Balding, ¿sabes? Claro, de hecho, ahí sí sobrevivimos. Y hemos empezado con una Leblanc 4-0, ¿no? Senna iba a ponerse como 150 almas, ¿eh? Senna iba a ser un bicho. Es que estábamos en una posición loca, ¿eh? Ya. 4-0 Leblanc y Senna que iba a farmeadísimo. En base a esas cazadas nos han comido el mapa y nos han empezado a sacar niveles. O sea, tres niveles en la de carries porque no has podido acercarte a las oleadas. Ya está, es lo que hay. O sea, la Senna estaba a tres niveles por detrás. Bueno, es verdad que es una Senna que no farmea, pero… Sí, pero bueno, pero pillas… O sea, no te puedes dejar tres niveles. Ha sido raro, ¿verdad? Y encima que incluso cuando hemos perdido, lo he dicho, yo estoy muy de acuerdo con Quentin. Ahí cuando perdemos en la torre de tier 2 de medio, si la damos y nos vamos a farmear bot, que tenemos ahí como tres waves, que salga en el dragón, alargamos la partida, ¿de verdad? ¿Podemos seguir ganando? De al baño. Es que hemos perdido la partida por intentar pegarnos cuando no podemos pegarnos. Tenemos que escalar un poco más. Ya. Yo creo que ahí igualmente la partida estaba muy jodida en el punto en el que tienen tanta ventaja porque su setup es bastante difícil de parar cuando tiene ventaja, ¿no? Yone, B, Nautilus… Es difícil. Es difícil. Pero tenemos herramientas, ¿eh? Con Tahm Kench, Senna y Karma… Pero esta partida ha sido la típica que la ventaja es demasiado. Sabes que el Rumble tira auto y te manchotea. Es que, claro, no es lo mismo que si vamos igual de oro, mil de oro y ellos arriba. Puedes jugarlo, pero tío, es que ya cuando la hemos liado se habían puesto en siete mil de oro. No, no. Ha sido nuestro primer gran throw de la LEC. O sea, estar tres mil de oro por delante… El mayor throw de la historia. Estar tres mil de oro por delante con una Senna, Karma… Leblanc 4-0. Pero Tahm Kench… Bueno. Es el mayor throw de la historia. Y vamos, yo encuentro a Compo y sigo diciendo que el draft era increíble para nosotros. A mí me gustaba mucho. Increíble. De hecho, hemos empezado súper ultra. Igualmente, tenemos un problema con Karma, la verdad. Karma nos encaja bien y probablemente es la culpa nuestra, pero nuestro winrate con Karma es una cosa… 0%, ¿no? No, 0% no, pero igual vamos unos 6. O sea, que tampoco significa nada, porque la Karma es muy buena contra Rumble, precisamente. Sí, sí. Pero es verdad que la Karma nosotros… Hostia. Tenemos una mufa ahí con Karma, la verdad. Aún así, lo dicho, gente. Esto es jornada regular. Literalmente, entrar top 4 playoffs el año pasado nos salió hasta mal, porque hubiésemos preferido entrar como top 6, probablemente. A ver, el split pasado perdiste cuatro mapas en temporada regular. Claro. Este split tenemos que o igualar eso o mejorarlo, ¿no? Y que se van a perder mapas… Pero bueno, también te digo una cosa, es una derrota que duele porque es un rival que venía en un estado de forma muy bajo y que al early game de Giants ha sido absolutamente nada. Sí. Jackis perdiendo la línea, Rumble sin ventaja, B muy por detrás, su ballgame perdiendo y de hecho han perdido un 4 contra 5 al minuto 15. Exacto. Y te han ganado esto muy fácil. Ha sido como mínimo impactante, como mínimo. Ha sido una troleada de Manuel. Sí, sí, bueno. Lo importante de eso, que coño, que queda… O sea, que bueno, pues que es lo que hay, que no salarme a nadie, vamos a seguir remando y punto. Falta por jugar contra Heretics, Fanatic BDS, lo veo difícil este split. El fan menos dramático, ¿eh? Marcus. Venga, Marcus, tío, que alguno de ahí podemos ganar, hombre. Heretics está bien, pero se puede ganar y a BDS también, hombre. Pues sí. Ya, ya, joder, hostia, alguno… Me lo veo jodido. Calma, gente, no sois dramáticos, que sois muy emocionados. Yo lo he avisado de antes, tío, son partidas B1, se pueden perder, G2 perdió contra Roge en la anterior split. Pero, Reven, ya sabes cómo es la gente en redes sociales. Claro, por eso ya lo avisaba de antes. Pero no puedes ganar, pero no puedes cambiar a la gente. Cuando ganas, eres muy bueno y cuando pierdes, eres muy malo. Pasa toda la vida. Pero por eso ya lo veo. La semana que viene te haces un 3-0 y este equipo puede ir al MSI, te haces un 0-3 y uno dirá yo ya lo dije, karma es muy mala. Ayer llegas a ganar, a lo mejor es de Europa. Claro, ya está, no pasa nada. Claro. Pregúntale a la gente qué pensaba de este split al minuto 15 de este game. La realidad hay que ser autocríticos un poco con lo que está pasando y ya está, pero tampoco ser dramático. Claro, ni... Que parece que el equipo no vale, no me jodas. Ni vas a ganar, ni vas a ganar la LEC con la chorra, ni el Mundial con la chorra, ni ahora hay que decir a alguno hostia, este split lo veo muy, muy jodido. A ver, vas 1-2, calma. Vamos a jugarlo. Lo que tienen los futuros B1. Ya te digo yo, que yo confío a muerte en el equipo, que hacemos un B o 3 y allá en día ganamos. Cosa que no quita que esta derrota es absolutamente jodida. Sí, no, no, yo estoy de acuerdo. Esta derrota es una troleada de las grandes, sin medias tintas ni hostias, hay que decirlo. No, no, no. Las cosas como son. La bandida, por una cosa o la otra, la hemos quedado. Si yo le pego un palo a algún jugador de porcinos que al final también tienen la situación que tienen y que es lo que es, hostia, hoy ha sido jodido las cosas como son. Ha sido muy jodido. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Al final, lo que toca es aprender y hacer una gran semana 2. La semana 2 hay que ir a por el tercero, no hay más. Literal. Hay que ir a por el tercero, no hay más. Mínimo 2-1. Mínimo 2-1, exacto. Porque lo de hoy es una derrota muy jodida. Es una derrota muy jodida porque Giants venía en un mal estado de forma y porque el early game lo tenías todo de cara. Buen planteamiento, buena setup, 3-4 mil de oro por delante, Leblanc 4-0. Joder, tío. Buena escapita de puta madre. Joder, tío. El early game del yo ya ha sido la hostia. El yo ya por delante. Está todo el mundo por delante. Todo estaba de puta madre. Menos Birwin que estaba empate, pero Rumble ha ido a la pelea del dragón y se ha muerto. Tank Edge era inmortal, pero hemos buscado cosas que no debíamos, cazadas que nos han hecho una tras otra, una tras otra. Y te digo una cosa, si no llegamos a tener Tank Edge, el agujero era enorme. Porque se han guiado cada una. Y yo creo que ha habido un momento que hemos empezado con mucho freestyle, Skain. Sí. En top, cuando cogen, en top, van a por el yo ya, que se ha quedado a nada, que lo tienen que salvar Tank Edge, que se lo ha llevado del otro lado, que es cuando ha fallado… En medio hay un TP de Mirwin para salvar a Supa mientras tanto, que ese TP le hace morirse. Después de que Frescowice haya muerto en top, sí, sí, ha sido jodido. Pero bueno, cutada. Una partida de mierda, aprender de ella y olvidarla después.